Esperamos que se... Pensaba la semana pasada que se podía recuperar para esta. Ahora veo que seguramente no va a estar para mañana. Igual no hablo con el médico, pero igual entro y me llevo una sorpresa, pero no lo creo. Y entiendo que ahora hay un parón y que en este tiempo podremos recuperarlo, pero no pongo la mano en el fuego porque esta pregunta se puede repetir dentro de 15 días. No lo sé, espero que no.